Empresa familiar con más de 50 años de experiencia vendiendo e instalando electrodomésticos de las mejores marcas. Frigoríficos, lavadoras, secadoras, lavavajillas, aspiradoras, campanas, cocinas y también pequeños electrodomésticos. Servicio y material de calefacción y aire acondicionado, fontanería, electricidad, iluminación, antenas y parabólicas. Todo lo que necesitas para tu hogar o negocio en Electrodomésticos, tu rubio Canvaquete, Santa Ulari. ¡Gracias por ver el video!